mis amigos ya en un vídeo anterior reaccioné acerca del segundo tráiler de la película Terminator 6 Dark Fate y bueno yo ya di mis impresiones al respecto de ese tráiler y lo que veo que va a ser lo de la película hasta no poderla ver no podemos decir a ciencia cierta si va a ser una buena película o si por el contrario va a ser un esperpento de magnitudes gigantescas todavía no sabemos eso hasta que ya lancen la película he encontrado un artículo que quiero compartirles y que tiene que ver con todo esto del mundo de Terminator me parece muy interesante la nota así que antes de leerles y dar mi opinión al respecto recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y si quieres apoyarme de una forma más directa vuélvete miembro de mi canal con el botón unirse y yo en agradecimiento estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos por mostrar el apoyo aquí al canal y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook en twitter en whatsapp donde sea para que más personas se enteren de este pequeño canal señores el artículo en sí es muy cortico pero me parece muy interesante ya que estamos aquí hablando acerca de todo lo que tiene que ver con él esta película de Terminator y el artículo dice así Terminator James Cameron de Dark Fate se burla de los planes de trilogía aquí realmente no es se burla recuerden que yo suelo traducir estas páginas al español para que ustedes me vayan más o menos siguiendo en la lectura y aquí a lo que se refiere es que está como tanteando el terreno para hacer una trilogía el artículo dice así si bien Terminator Dark Fate aún está a unos pocos meses de su amplio lanzamiento teatral los cineastas ya están pensando en el futuro de la icónica franquicia de ciencia ficción el co-creador de Terminator James Cameron quien regresó para producir y co-escribir la nueva secuela insinuó que mientras elaboraba la historia de la película para desarrollar un argumento para la estrella de la serie que regresaba Linda Hamilton él y los otros escritores habían desarrollado planes para comenzar una trilogía completa abro comillas pasamos varias semanas revelando historias y descubriendo qué tipo de historia quería contar para tener algo que presentarle a Linda explicó Cameron en una entrevista con Deadline nos remangamos las mangas y comenzamos a contar la historia y cuando nos dimos cuenta de algo lo vimos como un arco de tres películas por lo que hay una historia más grande que contar si tenemos suerte si tenemos la suerte de hacer algo de dinero con Dark Fate sabremos exactamente dónde podemos ir con las películas posteriores Dark Fate es la sexta película de la franquicia aunque ignora los eventos de todas menos la película original del 84 y su secuela directa Terminator 2 el juicio final el día del juicio ambos dirigidos y co-escritos por Cameron la nueva película sigue a un hibrido humano bla 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 bueno señores vamos a dejar hasta aquí este artículo y me parece muy interesante lo que acabamos de ver y es que el universo de Terminator parece ser que se va a seguir desarrollando con tres películas más y todas dirigidas o mejor dicho vigiladas directamente por James Cameron cosa que me parece muy bien sin embargo aquí hay una cuestión y que a mí se me olvidó plantearles en el video pasado y es que está ignorando todas las otras cuatro las otras tres películas que se hicieron la realidad es que fueron malas fueron muy malas esas tres películas no nos digamos mentiras pero el problema nuevamente dentro del mundo del cine occidental es que ya se forma una tangente en la historia y a menos que no se inventen una maquinita como en hombres de negros para flashearte el cerebro ahí va a quedar la recordación y va a quedar la comparación ya el daño está hecho ya la historia fue contada y entonces ya crear una línea argumental a mí me parece que eso va distorsionando todos los universos que se van planteando ya ustedes saben mi opinión respecto a los superhéroes occidentales como Superman que hay mil versiones Batman hay mil versiones Spiderman hay mil versiones y entonces terminan por desvirtuar la historia y hacer una un enredo en una línea argumental esa es mi opinión respecto a eso ahora de todas formas me parece maravilloso que James Cameron esté dirigiendo bueno dirigiendo no esté vigilando lo que va a hacer con esta saga de Terminator y que según les vaya viendo a ver si hay buena taquilla buena acogida por consiguiente si hay una buena historia y que nos agrade a los fans de la saga Terminator pues entonces mínimamente vamos a tener tres películas más ya eso es visiones del futuro especulación vamos a ver de todas formas qué va a pasar con este próximo lanzamiento y si todo sale bien seguramente vamos a tener más películas de Terminator vigiladas por James Cameron mis amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo quiero leer en los comentarios ustedes qué opinan respecto a esto cuál es su predicción de cómo va a ir pintando esta nueva producción y si les gustaría que James Cameron continúe vigilando las películas que desean o planean sacar quiero leer todo eso en la caja de comentarios si han llegado hasta esta parte del vídeo clic en el botón de suscripción es completamente gratis vuélvete miembro y yo estaré colocando tu nombre a lo largo de mis vídeos y recuerde mis amigos compartir en sus redes sociales no siendo más me voy despidiendo hasta pronto